Y ya hubo reacciones al respecto, el alcalde capitalino y también candidato a la reelección Ernesto Mason se mostró satisfecho con la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que no admitió una demanda de inconstitucionalidad a su candidatura. El Edil aseguró que la Sala resolvió conforme al derecho. Se le votó al Ministro de Trabajo la posibilidad de votar nuestra candidatura. Ya no les queda más que enfrentarnos en las urnas o tomar otro tipo de acciones que no me cabe duda son capaces de querer intentar gente como Robando Castro y como Mario Durán para tratar de dañar nuestra candidatura. Mason también afirmó que ha sido víctima de constantes ataques y acoso a su gestión.